¿Qué tal amigos de MVM Televisión? Bueno, en esta ocasión MVM Televisión un esfuerzo con el municipio de Santa Lucía del Camino para realizar esta jornada médica MVM por tu salud y bueno, en esta ocasión habrá diferentes servicios en donde la gente de esta municipalidad estará siendo beneficiada principalmente porque todos los servicios son gratuitos, Andrea. Así es, Celestino, qué gusto saludarte este día y a todos nuestros amigos, efectivamente nos encontramos en Santa Lucía del Camino donde hoy MVM Televisión. Ya estamos de regreso, Celestino, amigos de MVM Televisión, qué gusto que continúen con nosotros en este programa especial de la Brigada de Salud que estamos llevando a cabo justamente en Santa Lucía del Camino. Así es, la gente sigue llegando a este municipio, a las canchas que están ubicadas justamente enfrente de la explanada municipal y bueno, los servicios se siguen dando por parte de las instituciones como la UAPJO, la Universidad del Sureste y por supuesto también...